Bueno chicos, vamos a ver ya la película de Star Wars, así que espero que os guste. Bueno chicos, no estamos en el lugar habitual, ya habéis visto la cacho intro. No tenía pensado grabar hoy, la verdad. De hecho, iba a grabar o mañana o mañana pasado, pero dije, fuá, hace apenas unos días fui a ver uno de los eventos más grandes de la historia. O sea, o al menos que yo considero más grandes. ¿Por qué? Porque hace, el día 19 se estrenó la película Star Wars, el ascenso de Skywalker, que estaba así, madre mía, la fuerza, ¿eh? En fin, sí. En fin, pues chicos, pues básicamente, pues lo que os voy a contar, la película ha sido bastante buena, en mi opinión. De hecho, el propio director ha, como reaccionado a las críticas, diciendo, bueno, a nadie, a mucha gente le puede gustar, a mucha no. Se tiene que aceptar. En mi opinión, yo que sigo la saga de Star Wars desde que, o sea, desde que nací, vi la primera película de Star Wars y dije, vale, tengo que verlas todas. Eh, novena película, después de todo este tiempo yo sigo viendo Star Wars, ha sido la película más brutal de todas, o sea, en mi opinión, yo creo que es como la tercera más buena. O sea, yo creo que la cuarta, la quinta y la novena son las mejores, en mi opinión. Ahora, que mucha gente crea ahí, que es más buena una, que la otra, que la otra, que la otra, es de libre creencias, creencias, opiniones, todo lo que se nos ocurra. Así que, yo básicamente, Rey, ha sido como una sorpresa, ¿no?, para todos, al descubrir que es, es como la nieta, o sea, es la nieta de uno de los grandes enemigos de toda la historia de Star Wars. O sea, yo no diré nada más para que este vídeo no sea mucho spoiler, pero, simplemente, chicos, si os interesa Star Wars, o simplemente os ha gustado un poquillo Star Wars, tenéis que ver esto en honor a la primera película. ¿Por qué? Porque se desvelan cosillas que nadie se esperaba, o sea, es como que, no sé, es que, bueno, chicos, os dejo completo, ¿vale?, de lo que habéis visto al inicio. Y, me dejéis en comentarios, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¡Cómo se dice! Gracias.